Bienvenidos a un nuevo capítulo de Soul Calibur 3 Pero vamos a hacer una excepción Cervantes de León, español, valenciano más concretamente Hijo de puta El hijo de puta lo tengo cerquita, eh Cerquita de casa Bueno, esa fuente estaba la de Gospel O tal cosa, con reparas Por acá esta bien Es madurosa Creo que demasiado Por aquí esta bien Oye, vamos a co-operar Si se siente�als El hijo de tu hijo Que meidän jamela Como? ¿Esto es un pirata? ¡Esto es el primer copa! ¡Esta es un copa... ¡Date! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 La verdad es que no se hacen las cosas guapas contra el bancho, tío. Hay unos movimientos guapos que no me acuerdo de cómo se hacían. ¡Vamos! ¡Ahora sí, a Toledo! ¡No! ¡No te pierdas, Ivy! ¡No te pierdas! ¡No te pierdas! ¡Alto en esto! ¡No te pierdas! No te ganas. Esto es absurdo, no eres capaz de encontrar la espalda, te voy a matar de aquí y ahora. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ven aquí, cachos putas. Oh, sí, me encanta ese lanzamiento. Guau, por su ledge muero, tío. Me va a quitar vida gradualmente y pasa lo que pasa. Eto'vira contra Rock. ¡Faite! ¡Van! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esto es francés de mierda, español, italiano, rumanos! ¿Qué es lo que te ha gustado? Bienvenido. Déjame celebrar tu desgracia. Me siento un poderoso horror que te ha emanado. ¡Raphael! ¡Fuera! ¡Fuera! Pus... no lo han cambiado prácticamente, al puto Cervantes. Yo creo que está igual entre los otros. El lanzamiento hay que saber ejecutarlo. Guau, puto Sulept, tío. Por el puto su leche de los cojones. ¡Aquí! ¡Ay! ¡Aquí! ¡Eso no eres los Cácedras, porque es clavado! Y creo que está muy cerca. O en la misma localización, tío. ¡Vamos al Mediterráneo! Es mi mar, mi bonito mar. Aunque está súper contaminado, me cago en la puta. No puedo dejar de no perder el medio ambiente. ¡Vamos! ¡Para ir! ¡No! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Tero! ¡No! ¡Eso es un problema! ¡Sue un problema con todos los que producen al cambio climático! ¡Haz, para buscarme! ¡No! ¡No! ¿Verdad? Yo tengo la luna de la vida... Yo tengo la luna de la vida... Vuelves a Yoshimitsu. ¡Lleva! ¡Está listo! ¡Esto ganas! ¡Vamos! Entre sus ataques rápidos que no para de darme ataque y Zuletsh que me quita vida todo el rato. es chumbo por ¡Sí! ¡Me encanta ese! ¡La primera vez que hago eso! ¡Y ya está! ¡Vas a ganar! ¡Aquí eres más... Es hora de terminar esto de una vez y por todas. ¡Está listo! La primera batalla que se produjo fue entre Taki y Cervantes. Versus Taki. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, en adelante! ¡Vamos! Parece una granada mujer con ese maldito que tiene. ¡Pero que estaba esperando a mi hermano! Que estamos viendo con la vida de los trabajos y ahora lo llamo en los dos en el lado del gato. Oh, sí. ¡No, no! ¡No! ¡No te pierdas! ¡No! ¡Epe vs. Sigbreed! ¡Llame! ¡Vamos! 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 ¡Señor de la cinquenta... ¡Si señor de ella! ¡Si es tuuria! ¡Ya está! ¡Joder! ¡Ven! Estoy impresionado que lo has hecho así. No malo en todo. Mi sueño va a ser realizado. Tú, por lo tanto, no eres capaz de observar este glorioso momento. Un momento. Leave este lugar a una vez. ¡Vamos! 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 ¡No! 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 por la puta su leche de los cojones tenemos enemigos de jugos, sonido de f archos que y ahora no les dejen muchos. Sus tenemos de mujeres que se steal a la perro y al menos les tieses ellos dicen que se96 ...enhoramente les destaca en el mundo en santo creemos que esta seria un jugo 모두iden protectores石inos y alcancen ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!